Ciudad de verga Por ahí está el hospital de Santa Verga Karate verga Para aprender a darte unos buenos vergasos Soy el dios de la verga Hola amigos En esta ocasión nos encontramos en la región de Cataluña, España Iremos a visitar una comunidad que me parece de lo más peculiar Vaya que me tiene flipando de la curiosidad Se trata de una pequeña, muy pequeña ciudad A unas dos horas al norte de Barcelona Que tiene el nombre de verga Verga, así como lo escuchan, así se llama Existen personas que viven en la verga Los verga pobladores Ellos son los conquistadores de la verga Entonces amigos míos, si alguna vez a ustedes los han mandado a la verga Siéntanse felices, pues hoy en este video la iremos a visitar Estaremos en cuerpo, en esencia Caminando firmemente seguros por las tierras de verga Y mejor que eso para darle a este video aún un más alto grado de epicidad No me encuentro viajando solo, no estoy nada más yo aquí con mi soledad Si no que me acompañan aquí, AuronPlay y Wismichu Aplausos, aplaudan, aplaudan Estás emocionado por ir a verga, eh Estoy emocionadísimo, estoy emocionadísimo Jamás pensé que me gustaría verga yo Se ha puesto muy pesado por ir a verga y nada, lo tenemos que llevar Les dije, oigan muchachos, tengo ganas de irnos a la verga A la verga Todos juntos vámonos a la verga Esto va a estar bueno Yo nunca he estado Yo tampoco, tío Mira qué pasa con el coche Mira, se llama verga, pero tanto como creer A ver qué tal Así que acompáñenos, amigos míos La verga nos espera Vamos a darle Y después de unos cuantos kilómetros de hermosa carretera española Al fin estamos en la verga Wow, letrerones ¿Cómo te sientes estando en la verga? Me siento bien, me siento contento de estar aquí ¿Ustedes cómo se sienten? Muy bien, tío Me sientes en casa Es bonito, eh Me gusta verga Es muy bonito Entonces, aquí les van algunos datos para que nos pongamos en contexto con el lugar donde nos encontramos Verga es una ciudad pequeñita de aproximadamente unos 22 metros cuadrados Kilómetros Kilómetros 22 kilómetros cuadrados Es una ciudad muy, muy chiquita 22 kilómetros cuadrados Wow, es como... Es una verga chiquita Es muy pequeña Y su población es de alrededor de 16.000 personas Unas 16.000 personas según el censo de 2017 Creo que ya sabe más el de verga Que nosotros Que nosotros Él nos está diciendo los datos Se viene haciendo investigación verga Ya veo, ya A quien más le piden fotos aquí en verga es a Auron, eh Pero, pero increíble Soy un dios en verga Soy el dios de la verga Y de verdad que los letreros aquí nos tienen flipando Ciudad de verga Por ahí está el hospital de Santa Verga No sé si quieres que te operen ahí La verdad que el nombre me llama Depende del tipo de operación Y algo que a mí me está resultando bien curioso Bien interesante Es que al parecer aquí todo mundo habla catalán De hecho, estas banderas que estamos viendo aquí arriba Son las banderas de Cataluña y de la Unión Europea Estamos caminando ahora por el mercado de verga Donde claramente venden las marcas más vergas Miren, aquí por ejemplo Venden calzoncillos de la marca Klein Klein Que la marca Klein Klein es popular, eh Y te hace ver paquetón No sé si solo soy yo Esos calzoncillos diría que hacen que verga se vea más bonita Por ejemplo, ese letreo que dice Bull Lanut Quiero la noche Quiero la noche Quiero la noche Quiero la noche, verga Fiestas libres de sexismo y verga ¿Quieres vivir la noche, verga? La mejor noche de tu vida Bull Lanut, verga Tal vez ustedes habían escuchado sobre la ciudad de Frankfurt Pues esta es más verga Esta es Frankfurt verga Y por supuesto que por aquí tienen soluciones dentales verga Ampliamente confiables, no te van a fallar Y en la más extrema situación de urgencia Ahí tenemos una escuela de karate Claramente dice karate verga Para aprender a darte unos buenos vergasos Este de aquí es el centro de día verga Odontología verguedana Ahora, tal vez están preguntando Cómo se les dice a las personas de verga Tal vez están pensando vergudo Vergoso Vergoso Vergota Verga, simplemente, ¿no? Yo soy verga Pues no, resulta que las personas de aquí se llaman Vergadán si eres hombre Y vergadana si eres mujer Vergadán y vergadana Ahí va una vergadana En ese vehículo va un vergadán Vergadán y vergadana Me gusta el... Está bien Sí, suena como de un episodio de Game of Thrones, ¿no? Tiene clase Soy Auron Play Hermano de Wismichu Hijo de Luisito el vergadán La economía de verga se basa principalmente en la industria de los tejidos y de la madera También en las zonas aledañas se les reconoce mucho su ganado, su crianza de animales Se dice que se come muy rico en verga Aquí deben hacer unas putifarras y unas carnes impresionantes Que déjenme decirles, en México, en el español mexicano El decir así como eso sabe verga Es que sabe rico, ¿sabes? Dice como... Sí, 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 es bueno Ese coche está muy verga Ese coche está muy bueno Está muy chido Entonces sí, yo creo que sí vamos a comer muy verga en verga Unas cuantas carnes vergadanas Pues bueno, suficiente contexto Demos una caminata casual por las calles de verga Este es un plan de domingo familiar, ¿no? Sí, sí, sí Faltan los niños Sí, faltan los niños Wismichu aquí trajo una cobija para hacer un picnic Un día de campo Auron pues nos prestó su coche para todo esto Falta el pequeño Timmy Falta el pequeño Timmy Bobby, el perro Bobby, el perro La vaca de Timmy Timmy, ¿dónde has dejado a la vaca, Timmy? Tráete a las calles de verga Aquí hay buenos pastizales Decidimos salirnos tantito del pueblito como tal Y miren esto Hemos encontrado nieve Oh vaya rezagos de nieve Un poco muy sucia ya Guerra de nieve Guerra Que cabrón Que se me... Pero mira la caída ahí, cabrón Vamos a subirnos a este trenecito ahora Este ascensor Y vaya que somos pues las personas más jóvenes en verga Sí, la media de edad la hemos jodido Este es... ¿Y luego qué? Ah, pues Marxa, ¿no? Aquí, aquí Aquí, aquí Marxa me suena a subir Estamos conquistando España Wow Está bello, ¿eh? Está bueno ¿Y cuánto cuesta un eurito, no? 80 céntimos 80 céntimos por piocha Gracias Gracias Y hasta arriba el santuario de Queral Lo que nos estamos informando brevemente Fue construido originalmente en el siglo XIV Pero en sí la construcción, como la estamos viendo ahorita Fue reconstruida en el siglo XVIII Vaya, tampoco es tan vieja Pero tampoco tan nueva Vaya, no hay mucho que comentar Está bonito Está agradable La vista es lo mejor Exacto, la vista es lo mejor La vista es el highlight Venirte aquí con los niños a tomar unas cuantas fotos Para pasar el domingo Para pasar el domingo Claro Para pasar el domingo aquí Se ve verga desde arriba Se ve bastante verga Ah, ese es un buen comentario Desde aquí podemos ver la verga completa Ya empezamos, tío ¿Cuántos años tenemos? No lo sé Yo, yo Mentalmente No, mentalmente estamos jodidos 12, 12 Yo creo que son demasiados 12 Luisito es el que nos ha liado por venir aquí Él es el peor Él es el peor Pero sí, desde aquí se ve Se siente el aroma de la verga completa Desde aquí arriba se puede ver que en el techo de algún almacén está escrita la palabra sí Y de hecho en muchísimas partes de Cataluña se ven expresiones artísticas que ponen la palabra sí muchas veces en diferentes idiomas Esto es para que las personas expresen que están a favor de que Cataluña eventualmente pueda independizarse como un país Puedan proclamarse como un país propio, como Cataluña Y vaya, estando en pueblitos como este que por supuesto que la gente habla español Pero se comunican en una gran mayoría en catalán Es interesante ver como de verdad estos letreros están por todos lados Un pequeño dato para darles contexto sobre la situación que se vive en el lugar donde nos encontramos Y bueno, amigos míos, así es como concluiremos nuestra visita por Verga, Cataluña Fue un día agradable, estuvo bien, creo que valió la pena la visita ¿Cómo ven ustedes? ¿Recomendarían venir a Verga? Es muy bonito Mira qué vistas Es que esto... Qué vistas Me ha sorprendido gratamente Verga Y eso que nunca había venido y lo tenía muy cerca de casa Volvería Si están por la zona de Barcelona Si están a menos de dos horas de Verga Sí vengan a darse una vueltecita O sea, vale la pena caminar tantito, te ríes, jejeje, jajaja Nivel de turismo ahora mismo de Verga Nivel de turismo después de este vídeo, ¿sabes? Les recomendamos que se vengan a los alrededores también si llegan a estar por aquí Pero si están a más de dos horas y de verdad implica un esfuerzo mayor venir Yo diría, pues no, tampoco es para tanto, tampoco vale muchísimo la pena Pero a final de cuentas estuvo bien, estuvo cool y le sacamos un provecho óptimo Le dimos a este día un altísimo grado de epicidad Muchas gracias aquí a los guías del canal en esta ocasión Seguramente la mayoría de ustedes los conocen, pero si no Están por sus canales, ya conocen a unos nuevos youtubers y todo cool Les voy a dejar los enlaces a sus canales aquí abajo en la descripción Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Que hayan gozado de esta aventura por Verga Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós Pimpollo Verga ¡Gracias! 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 Gracias.